Los lugares de privilegio para la delegación de Urrao no se hicieron esperar durante los predepartamentales de tiro con arco desarrollados en la Liga Antioqueña de la Unidad Deportiva de Belén en la ciudad de Medellín. Los pequeños asumieron el reto de la competencia de manera rápida. Como las flechas viajan al blanco, asimismo de manera certera llegaron los arqueros para asumir los primeros lugares de esta competencia. 15 deportistas en la preinfantil, infantil y cadetes del club de tiro con arco de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid estuvieron en los prejuegos. Para la Liga Antioqueña de Arquería es un síntoma de que los procesos siempre serán la clave del éxito y nos permitirán alcanzar nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Felicitaciones a todos los arqueros, entrenadores, directivos y padres de familia por acompañarnos y seguir motivando el crecimiento del tiro con arco antioqueño.